La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No te amiles frente a la pena Sufre siempre con valor Ánimo ten en todas tus luchas Ten confianza en el Señor Más adelante de entenderlo Más adelante de entender No más la pena No más el llanto Ten confianza en el Señor El Señor Cuando vaya al cielo Nada me faltará De las buenas nuevas He de hablar Al cielo Al cielo voy Al cielo voy Si yo voy Al cielo voy Si yo voy Al cielo voy Si yo voy Al cielo voy Al cielo voy Si yo voy Con mi Jesús he de morar Cuando voy Cuando vaya Cuando vaya al cielo Nadie me rechazará jamás Nadie me rechazará jamás Cuando vaya al cielo ¿Dónde moraré? ¿Dónde moraré? Con mi Dios por siempre Yo me gozaré Al cielo voy Al cielo voy Si yo voy Al cielo voy Al cielo voy Si yo voy Al cielo voy Si yo voy con mi Jesús he de morar al cielo voy al cielo al cielo si yo voy con mi Jesús Jesús he de morar Cuánto soy y cuánto encierro manifiesto es para ti pues tu vista es crutadora oh Señor penetra en mí si se agita mi conciencia tú percibes su emoción razonar ves a la mente meditar al corazón oh gran Dios si yo contemplo tu infinita perfección el asombro llena mi alma se confunde mi razón oigo un eco en mi conciencia que me dice puro sé en deseos lengua y obras porque siempre Dios te ve dame la fe de mi Jesús es mi oración oh buen Señor la fe que al alma da la paz la fe que salva de temor fe de los santos galardón gloriosa fe de salvación dame la fe que vencerá bendita fe de mi Jesús dame la fe que fijará mi 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 vista en su divina cruz fe de los santos galardón gloriosa fe de salvación dame dame la fe dame la fe que da el valor que ayuda al débil a triunfar que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar fe de los santos galardón gloriosa fe de salvación gloriosa fe gloriosa fe señor sin fin de dios vagabal lejos yo ahora vuelvo a ti por sendas donde el mal reino ahora vuelvo a ti ya no más oh señor voy errando así a los brazos de tu amor Cristo vuelvo a ti cansado del pecar estoy ahora vuelvo a ti en ti confío desde hoy ahora vuelvo a ti ya no más oh señor voy errando así a los brazos de tu amor Cristo vuelvo a ti de de cordilleras de playas de coral de teopicas riberas del mar meridional nos llaman afligidos a darles libertad naciones sumergidas en densa oscuridad llevada por los vientos la historia de la cruz despierte sentimientos de amor al buen Jesús prepare corazones enseñe su verdad en todas las naciones según su voluntad en dilo desde la montaña dilo desde la montaña la montaña dilo desde la montaña valles y montes por doquier dilo desde la montaña que Cristo volverá desde la montaña desde la montaña valles y montes por doquier dilo desde la montaña que Cristo volverá estaba yo buscando a mi buen salvador me vio necesitado y Cristo me ayudó luz Timothy su montaña valles y montes por doquier dilo desde la montaña que Cristo volverá mi Dios es mi esperanza me guía con su luz, me lleva de la mano al Redentor Jesús. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, desde la montaña, dilo desde la montaña, Cristo volverá. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, ¡Oh, Jesús, fue tu muerte tan triste, triste, triste! ¿Dónde estabas cuando Jesús murió? ¿Dónde estabas cuando el Señor sufrió? ¿Dónde estabas cuando el Señor sufrió? ¡Oh, Jesús, fue tu muerte tan triste! ¿Dónde estabas cuando el Señor sufrió? 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 ¡Oh, Jesús, fue tu muerte tan triste, triste, triste! ¿Dónde estabas cuando el Señor sufrió? ¿Dónde estabas cuando el Señor sufrió? En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, ¡Alian las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad! ¡Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir! ¡Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir! ¡Gloria, cantamos al Redentor, que por nosotros quiso morir! Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gracias por ver el video.